¿Tienes que los jugadores que jugaron por ti en Anfield te dejaron? Porque todo lo que puedes hacer es ponerlos en el campo, coacharlos lo mejor posible, hacer todo lo que sea para ellos. ¿Tienes que los jugadores que jugaron por ti en Anfield te dejaron? No, estamos en el mismo barco. Hacemos en la cadena, vamos juntos y ganamos juntos. Hacemos una mierda en Anfield, y tenemos que lidiar con eso. ¿Sientes que los jugadores, porque al fin y al cabo lo que puedes hacer como entrenador es poner los jugadores en el campo, y es ellos que tienen que rendir? ¿Sientes que te han fallado? Y la respuesta es no, estamos todos en la misma situación, tenemos nuestros objetivos y ganamos juntos, perdemos juntos, fracasamos el domingo, pero lo hicimos juntos. Eric, has hablado mucho sobre los estadounidenses desde que ha llegado al club. Bruno Fernández, como el campeón, ¿cáptain? ¿Es el campeón? Sí, definitivamente. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. El campeón es perfecto. Everyone tiene sus malos y todos tienen sus malas. Y todos tienen que aprender. Yo tengo que aprender y él aprender también porque es inteligente. Pero yo estoy muy contento para tener Bruno Fernández en mi equipo. Y estoy muy contento para tener Bruno Fernández Si es Harry no está en el piso, es nuestro capítulo.